Yeah, yeah, say this, say this, Lily Son las tres AGM y me acordé de ti Mi nota no es la misma si tú no estás aquí Nadie me lo hace como tú lo haces Contigo mi mente vuela sin meterme un pase Te quiero ver pa' quitarnos la ropa Que el humo no se arropa Ponle seguro a la recámara y acércate a la cámara Me damos suciería Pon el FaceTime para verte, deja la luz prendía Tu bellaquera son mías Me damos suciería Pon el FaceTime para verte, deja la luz prendía Tu bellaquera son mías Lili, yo te quiero probar Ponte el lápiz labial, rojo, el que casi no se puede borrar No, no Igual mi nombre en tu boca parece que lo tatuaste Qué rico huele ese perfume que adentro te echaste En la perfección tú y yo combinamos Hay satisfacción, siempre a la vez terminamos Te quiero solo para mí, yo no te pienso convertir Me damos suciería Pon el FaceTime para verte, deja la luz prendía Tu bellaquera son mías Me damos suciería Pon el FaceTime para verte, deja la luz prendía Tu bellaquera son mías Es que tú te ves tan tierna, abriéndome las piernas Flexible, escuchando Burn Up Boy A mí me gusta el casetito de body Trae los juguetitos que no son de Toy Story Me pones loco, trabate en la GoPro Con calma, falta poco Ya vi tu historia en el Insta cantando Tu bellaquera son mías Me damos suciería Pon el FaceTime para verte, deja la luz prendía Tu bellaquera son mías Me damos suciería Pon el FaceTime para verte, deja la luz prendía Tu bellaquera son mías No, no No, no, no No, no, I can't say this Yeah, 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 yeah Million Sigue la voz Leana mami Eh, dime aqui, eh Frank Miami Pa todas las mami Puerto Rico y Panamá